Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mostraré a continuación mi manjar. Este será mi manjar, mi suculento manjar. Estas exquisitas y deliciosas culebras. Las llevaré a lavar porque me gusta que estén limpiecitas. Ahora en una cazuela con aceite vamos a poner un poquito de ajo, unos condimentos, unos vegetales, vamos a ponerle un poquito de chile para que tengan saborcito, un poquito de agua, adherimos las culebras, un poquito de uvas y salecita, y un poquito de salsa de soya, un poquito de vino rojo, un poquito de caldo, y vamos a esperar que se nos cocinen estas deliciosas culebras. Ahora sí, adherimos nuestras exquisitas culebras a nuestro fabuloso guiso. Taparemos, claro que sí. Ahora las llevaremos a estilar para quitarles el pellejito que tienen, porque con pellejito no me gustan. Vamos así a cepillarle, a cepillarle, vamos a tallarle, a tallarle, porque a mí no me gustan las culebras con la piel. Vamos a quitarle esa piel, porque esa piel me raspa, me raspa la garganta. Entonces, vamos a quitarle esa piel. A ver, vamos a ver, así esta ya quedó limpia, todas limpiecitas. Vamos a lavarlas con agua, así, así bien lavaditas. Ahora tenemos por aquí la olla, con el agua hirviendo, y vamos a adherir las culebras a nuestros vegetales, con nuestra salsa, con nuestro vino tinto, con nuestras uvas, y vamos a cocinar un poco. ¡Que hiervan! ¡Que hiervan! ¿Por qué? Porque quiero que todos esos sabores se combinen, se conjuguen. Y ahora servimos, servimos en unas hojas de banana. Les muestro aquí estas suculentas culebras. El sabor es, simplemente, pues les voy a decir, el sabor es, han probado esa carne de puerco, como con salsa roja, esa salsa roja de barbecue, pues más o menos así saben. ¡Ay! Las tripas, las tripas se les salieron a las culebras. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, las tripas les voy a decir, ¿saben cómo hacen esos? Sí, las tripas no saben muy buenas, pero de todas maneras están deliciosas. Bueno, para unas gentes están deliciosas, para otra gente no, pero pues las tripas están bien. Yo me las voy a comer con tripas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que ricas! ¡Mmm! Me quedaron un poquito doraditas, un poquito ¡Mmm! ¡Ricas, ricas, ricas! Están deliciosas. ¡Hasta pronto! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!